La gran final de esta segunda e impactante etapa Bueno, pongan atención, quiero que pongan atención, hay un beneficio Hay un beneficio para quien en la primera ronda Para quienes en la primera ronda obtuvieron la mayor cantidad de puntos La pareja con mayor cantidad de puntos en la primera ronda la conforman Samia y Borghetti Vamos a ver la tabla de posiciones, mi querido Lalo Suárez, comandante de esta transmisión desde Cabina Chedragui Cuesta Menos presenta Destapando el voto secreto Como lo dije, Pato y Samia en 39, a un punto, a un punto se quedaron Francisco y Raquel Vigorra Marco y Alicia Machado 37 y Jorge y Selene en el fondo de esta tabla con 35 puntos Todo puede cambiar, todo puede cambiar Señores, mi querido Pato, me refiero a ti porque tú tendrás que decidir Tú tendrás que decidir si cantas tú o si canta tu soñadora, si canta Samia Aparte, aparte se están jugando, pongan atención, pongan atención, se están jugando dos puntos en esta ronda El que termine en esta ronda con la mejor calificación tendría dos puntos más Dos puntos más Así que decide muy bien, Pato, contra cuál de los varones te vas a enfrentar Y automáticamente al decidirlo, si eres tú o si Samia con cuál de las mujeres se enfrenta Al decidir automáticamente quedan las otras parejas ya compuestas ¿Ok? Quiero que lo pienses, Pato, junto con Samia Perdón, Adal, tiene que ser... O sea, si yo elijo a uno de los varones, Samia va automáticamente contra la pareja de este equipo No necesariamente, pero eso lo veremos en otra ronda Quiero que ahorita me digas con qué varón irías en esta ronda ¿Tú, tú o ella? ¿Quién canta? ¿Tú o ella? Eh... Pues yo, yo, yo me lo aviento Pato, perfecto Ahora bien, Pato Quiero que me digas, Patricio, ¿contra quién te quieres enfrentar? ¡No, Pato, Pato, Pato! Voy contra... ¡No, Pato, Pato, Pato! ¡No, Pato, 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 Pato! ¡No, Pato, 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 Pato! Contra Francisco, contra mi amigo Francisco, venga Contra Francisco Contra Francisco, automáticamente se enfrentarán Coque y mi querido Marco Ellos se enfrentarán Así lo decidiste Se están jugando aquí Dos puntos Dos puntos se juegan en esta ronda Por favor, Pato, toma este escenario donde estoy yo Y Francisco, el otro círculo, el otro escenario Marco, tú cantarás allá también Y Coque, tú cantarás aquí donde estoy yo En el siguiente duelo Es así Cara a cara, frente a frente Como se va a enfrentar Pato contra Francisco Así lo decidió él Y la otra pareja automáticamente está dada Se juegan dos puntos extras Pato, la mejor de las suertes Tú inicias por haber quedado Arriba Me está comunicando el maestro El maestro Zavala que La partitura es primero para Francisco Y luego para ti, Pato Van ligados Van ligados Señores Música Maestro Fuiste ante pasos Y no sé por qué razón Me fui acostumbrada Cada día más a ti Los dos inventamos El silencio del amor Llenase mi vida Y después te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar en mi camino Y que te sientas mujeres Solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tu labio La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada aún más triste De silencio Nada más amar Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero apagar en tu labio La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tu labio La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias! 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 ¡Ambos! ¡Qué bárbaros! A línea de jueces, Francisco Castillo, Pato Borghetti A línea de jueces Estamos aquí en vivo, si usted no está viendo en otro canal Esto es Cantando por un Sueño Y si estaba viendo otra cosa, primero lo regaño y después le digo ¿Cómo se está perdiendo esta semifinal? Está candente Voy con calificaciones, primero para Francisco y después para Pato Borghetti Próximo domingo, próximo domingo Canal de las Estrellas Siete de la noche, la gran final Y después conocerá a los nuevos famosos y los nuevos soñadores ¿Sabe para qué? Porque viene una tercera etapa que ni se le imagina Voy contigo, mi querido Adrián Pose, para Francisco Francisco, esta noche le hiciste un homenaje al autor de esa canción Que acaba de fallecer, Miguel Gallardo Miguel Gallardo, efectivamente Él se hubiera sentido muy feliz conociendo a Miguel de tu interpretación Impecable, impresionante Diez Mi querida Yuri, por favor, crítica y calificación Francisco, cada noche, cada vez que tú pasas a cantar me sorprendes Me sorprendes de verdad, yo te felicito y que Dios te bendiga esa garganta Diez Susana Zabaleta No respire así de fuerte, nomás dicen Susana Zabaleta y usted Tranquilo, felicidad Nueve Y ahora en esta ronda, en esta ronda el voto secreto lo tienes tú, mi querido Ricardo Montaner Gracias Porque a nuestra querida Yuri se le fue en las cabras Hermana, se le fue el avión No, mira, se asoleó ¿Qué más? No Y está chicharrada Ya van dos votos secretos Y luego todavía atrás sus amigos le dicen Yo creo que ella merece una amonestación No, no, no No, no, la perdonamos porque es disco de oro en México Dijo de oro, su disco, su disco de oro Por eso te perdonan Ya, ok, ya, ya, ya Buena foto, buena foto esa Viene, secreto es tuyo El voto secreto es tuyo ¿Qué estoy posando para la foto? No Ya, estamos listos Sí, señor Hermano, usted está, ya sabe, ya sabe, no puede, no, no puede decirle El secreto Es muy, o sea, no Ahí está Ese fue el voto secreto Vamos ahora a la calificación del Pato Borghetti Él cantó Cosa Más Bella Es Ramazotti Es Cogliatti, ¿cómo se llama? Cogliatti, Ramazotti y Guidetti ¿No? La canción Y antes de la calificación Quiero que le demos un fuerte aplauso A nuestro asesor musical El Gallo Calderón Gallo, gracias por estar aquí Gallo, muchas gracias Gallo Gracias por estar aquí Gallo Calderón, siempre pendiente De lo que se canta y cómo se canta Ok, calificación Empiezo contigo, Adrián Pocet Bueno, esta Borghetti que canta también En esta canción No le quedaba cómoda Eros Ramazotti No, no, no era para él En esta, en esta canción Lo escuché titubeando Lo escuché desafinando Oh, entonces mi voto es Nueve Buena calificación Pero hay que recordarles Claro, el tema es que no No, no llegó a la perfección Que llegó un Francisco Claro En su interpretación, afinación Entonces tengo que Nueve Nueve Ahora, quiero comentarles lo siguiente Cada solista Está haciendo Obviamente por su pareja Significa que cuando venga La siguiente ronda Y Samia Samia, pareja de Pato Borghetti Que quedó también Junto con él en primer lugar En la primera ronda Va a tener que escoger Contra quien canta Y es Los dos puntos extras Son para la pareja Son dos puntos extras En esta ronda De duelos Cara a cara Donde tendrá La pareja ganadora La que tenga más puntos Esos dos puntos extras Que serán vitales Sigo con el Pato Borghetti Yuri Tu voto Te recuerdo el secreto Ahora el secreto es de ella Ahora el secreto es de ella Ricardo Vamos a ponernos de acuerdo Aunque se ponga de acuerdo Yuri con sus neuronas Hermana Hermana Es suficiente ya A mi me gusta muchísimo Los ojos Me encanta Yo les doy ¿Qué les pasa? Otra vez Otra vez 10 de Yuri No lo puedo creer Se pega Se pega No No lo puedo creer Ando muy bruta hoy Yuri Yuri A ver yo le quiero hacer La pregunta a Yuri Yuri ¿Habrás hecho tu tarea Matrimonial? Sí Porque dicen que cuando uno No hace la tarea Veanle la cara a mi esposo Y verán Bueno ya vio Lo que más que no estoy acostumbrada A que yo sé de quién es el voto secreto Hace cuánto que no soy voto secreto Es la segunda vez Pero dijimos Vamos a darle el voto secreto a Yuri Pero estoy Sorry, sorry A que yo sé de quién es el voto secreto Susana Hoy tienes el voto secreto tú Hoy tienes el voto secreto tú No, no voy contigo Soy yo Igual otra vez tú Pues ya lo hiciste una vez Otra vez tú Se vio el 10 Se vio el 10 De Yuri Siempre se sabe De todas maneras Voy a votar yo Verás Otra vez secreto Ah, es secreto Te recuerdo que tu voto es secreto Ok, ok Hermano Usted canta espectacularmente bien Espectacularmente bien No tengo que decirle nada Aquí está mi voto secreto Ese es el voto secreto Tú no compartes el comentario de Adrián De que hubo Hubo dos momentos Dos momentos de De poquita duda De afinación Pero dos pequeños momentos Que yo No tomé Microscópicos Demasiado en cuenta Voy contigo Susana Zabaleta Patricio Insisto que Que tu instrumento Vocal Es una maravilla Y esta vez Este Hay canciones que nos quedan Y hay canciones que no nos quedan Y como tu rango de voz Nos acostumbraste Es como cuando alguien Te acostumbra A lo maravilloso Y esta vez pues El rango era como muy pequeño Y no tuvimos La gracia Y la maravilla De apreciarte Tal como eres Pero lo cantaste Maravilloso Nueve Ahí está festejando Su maestra Aida Cuevas Ahora Marco